¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy del nuevo Opel Grandland. El Grandland hace parte de la familia de los reñidos subcompactos. Es un automóvil todoterreno del segmento C. Es fabricado por el fabricante alemán Opel desde el año 2017. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Este de aquí es un 5 plazas con carrocería de 5 puertas, motor delantero, transversal y tracción delantera. Algunos de sus rivales son el Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportax, Mazda CX-5, Toyota RAV4, Seat Ateca y Fosfagen T1, entre muchos otros. Así que dentro de los diferentes mercados no lo tiene para nada fácil, sabiendo que se trata de una empresa que viene produciendo este producto desde el 2017. Sin embargo, una de las garantías más específicas o especiales del mismo es que aunque siendo parte del grupo PSA, Opel lo fabrica directamente desde Alemania. Hablemos en este momento de motorizaciones. En los mercados globales tenemos 5 diferentes variantes de motorizaciones. 1.2 turbo, 1.6, 1.5 diesel, hybrid de 1.6 litros y hybrid de 1.6 bajo otra configuración. Las potencias van desde los 130, 180, 130 en la versión 1.5 diesel, 133 en la versión 1.6 turbo hybrid y 147 en la otra variante bajo el mismo bloque de 1.6. Dentro de la línea de motorizaciones, la única versión que trae sistema 4x4 u all-wheel drive es la hybrid 1.6 turbo, sin embargo, en la variante tope de la gama. Las cajas acopladas a estas motorizaciones son mecánica de 6 o automáticas de 8. En las dos variantes híbridas, únicamente automática de 8 velocidades. Los valores del WLTP en consumo de combustible de este producto rondan los 39 a 40 kilómetros por cada galón. Hablemos en este momento de ámbitos y cuestiones de seguridad. Plataforma realmente excepcional dentro de todos los mercados. Y como les hago mención, este producto llega a los diferentes mercados directamente desde Alemania. Tenemos cámara perimetral de visión 360 grados, asistente automático de parqueo, temas no muy comunes dentro de la categoría. Contamos con sistema de cruz control crucero de forma adaptativa, alerta de colisión con frenado de emergencia automático, detección de peatones, animales y ciclistas. Contamos con faros LED adaptativo, con una tecnología denominada AFL. Creo que en cuanto a estos términos de seguridad, se trata de un producto sumamente excelente. Pero para muchos es tema de desconocimiento de esta marca, ya que relativamente están fabricando estos productos desde muy poco tiempo. Hablemos ahora de infoentretenimiento y conectividad. Bueno, contamos con los servicios de Opel Connect, una pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto más Apple CarPlay. Contamos con puertos de carga inalámbrica mediante inducción. El sistema de audio es denominado Denon. Utiliza 8 bocinas de alta fidelidad más un subwoofer de 240 vatios. En términos bastante simples, el interior es una mezcla entre un Peugeot 3008 y un Chevy Tracker de generación anterior. Pero al tratarse de un producto dentro de la familia del segmento C, los espacios son realmente amplios. Bueno, eso es todo por hoy. Creo que se trata de un excelente producto por el país de procedencia. Además, una gran marca que lo respalda. Con motorizaciones que son sumamente confiables y eficientes para cualquier tipo de topografías. Estimados amigos, no siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Déjenme sus opiniones acerca de este producto de la marca Opel. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.